¿Qué tal amigos de Youtube? Seguimos aquí con la sexta misión del Abdo 2 de Watch Dogs Esta misión se llama Arreglo Improvisado Y como ven se encuentra... vamos a ver... aquí Antes de comenzar con esta misión A nosotros nos mandan a desbloquear lo que son estas cosas Que se llama Sistema o Centro de Control del CTOS Estos centros de control del CTOS sirven para nosotros tener acceso a todas las cosas O sea, es decir, por medio de este centro de control Nosotros podemos hackear tanto las cámaras, cualquier cosa, las cajas del CTOS, cualquier cosa Al nosotros desbloquear este centro de control, nosotros podemos iniciar en sí esta misión A mí no me pide que desbloquee el centro de control correspondiente porque yo lo hice previamente Con el fin de acumular puntos de habilidad y así ir desbloqueando nuevas habilidades, valga la redundancia Y bueno, dicho esto, me voy hasta allá, hasta la misión Bien, ya llegamos, entonces iniciemos la misión para ver de qué se trata Que sepas que te tengo fuera del mapa y a oscuras Ross y Freeman Tenían tontas esperanzas en él Solo sirvió para reunir a las bandas bajo un mismo tejado La lealtad al barrio acabó en lealtad al bloque de viviendas ¿Y todos los demás? ¿Se pusieron a la cola o se fueron? Voy a echar un vistazo, a ver si averiguo qué han hecho Y bien, para esta misión les recomiendo tener estas habilidades Por ejemplo, el escáner del CTOS y lo que es el apagón y el cebo por si acaso Y bien, entonces para llegar a este lugar es preferible que no vayamos por esta zona Han convertido el sitio en una fortaleza No conseguiré entrar solo Hay que estar pendientes de los enemigos que tenemos por aquí Vale Y luego miraremos dentro Y bueno Lo que podemos hacer Mientras Por ahora pues Es activar el escáner del CTOS para saber los enemigos que tenemos cerca Vamos a tratar de eliminar este francotirador que tenemos aquí arriba Vamos a sacar el arma, aquí está Y lo matamos Exacto Y traemos al enemigo con 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 un hackeo mediante el teléfono Y bueno, lo que podemos hacer también es eliminar aquellos dos que están allá A ver Coño, coño, coño Vamos a ver Ahora sí Y bien, vamos a desbloquear La primera Caja del CTOS Vamos a ver por donde nos vamos para que no nos pillen Poco a poco Exacto Por aquí Y bueno, ya hemos desbloqueado La primera caja Ahora lo que podemos hacer es eliminar A estos francotiradores que vemos aquí Los Viceroy's han desactivado el CTOS alrededor de Ross y Blum Y tratar de que no nos descubran Está totalmente redireccionado Vamos a ver Y no es solo el CTOS lo que está desconectado Toda esta zona Esta gente Parecen los estragos de una zona de guerra Eso explica por qué Blum no lo ha arreglado Blum tiene dinero para ocuparse de esto No podrá Joda, por fin se murió Y el de allá, bueno, no llegamos Vamos a lanzar un seo para que no nos vean Vamos a eliminar este primero Y luego este Listo Ahora nos quedan Bueno, vamos a desbloquear Esa caja que vemos allá ¿Qué coño? Me van a ver, me van a ver, me van a ver A ver Verga, estos pendejos Vamos a distraerlos Usamos uno para allá Exacto Y desbloqueamos la segunda caja del CTOS Vayamos entonces por la última Antes de esto Es preferible matar al Al francotirador este Que tenemos aquí arriba Coño, me van a ver ¿Dónde está el pendejo este? Allá Vamos a ver Y el que queda Creo yo Que es este francotirador Que vemos aquí Listo Ahora sí Podemos desbloquear La última caja Con tranquilidad El apagón no lo usé Les recomendé que lo usara Pero En este caso no lo usé Porque es de día Y si en tal caso Ustedes hacen esta misión de noche Les recomiendo que la usen Ahora tendremos que desbloquear La torre del CTOS Que se encuentra Hacia allá Vamos a equiparnos De una arma poderosa Por si acaso Y bueno Aquí el CO no lo usé Vamos a ver No hay nadie por aquí No hay Verga se quedó pegado Esta vaina Ok por aquí La torre Estaba aquí Es mejor hacer esta misión De manera sigilosa Sin que los enemigos Se den cuenta O eliminarlos Antes de que ellos Llamen a los refuerzos Muy bien De nuevo Así De esta manera La misión se hace Un poco más fácil Bueno Ya lo que nos queda es Huir de la zona Para luego Concluir con la misión Vamos a ver Creo que vienen unas llamadas Si no me equivoco Con eso bastará Si Estamos conectados Ahora podrás mirar Dentro de Ross y Freeman Gracias Por todo esto Lo has hecho muy bien Eh No me resisto Una buena aventura Supongo que ya está No No he hecho más Que empezar Tengo que entrar ahí Encontrar respuestas Y recuperar a mi hermana Y en cuanto tenga Tus respuestas ¿Qué? Descubrir quién hizo esto Y asegurarme De que responda por ello Todos los involucrados En la muerte de Lina ¿Sigues ahí? Si Estoy aquí Vale Hasta pronto Y bueno chicos Entonces ya hemos concluido Con la misión Arreglo improvisado Bueno Si les gustó esta misión O este video Recuerden dejar su like Sus comentarios Suscribirse Si no lo han hecho Y bueno Esperemos esta llamada Y luego me decido Acusación grave Sí Ahí está la voz Del justiciero Me cagué de miedo La primera vez Que la oí Oye Tengo algo Que puede interesar A alguien Como tú He descubierto Que la policía Está poniendo Más armas En circulación ¿De qué me hablas? He estado Escuchándolos Venden cajas Llenas de armas Los secretas Yo he visto algo Paredito ¿Puedes rastrearlo? Vale Vale Pero tendrás que investigar Aunque a cambio Quiero un reconocimiento En tu manifiesto No tengo ningún manifiesto Lo tendrás Y bien chicos Ya se nos activó Como que es una Misión secundaria Que es Comercio de armas Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Saludos Saludos Saludos